Se ha mejorado, pero todavía falta un poco más de contribución oportuna de parte de la Policía de Tránsito de Morona, Santiago, expresó el director de la ANT de nuestra provincia, en relación a los operativos de control de tránsito de las últimas semanas. Como agencia de tránsito, siempre empeñados en la seguridad, empeñados en disminuir los siniestros, empeñados en que se cumpla la ley orgánica de tránsito, transporte terrestre, seguridad vial, el reglamento y el COIP, en cuanto se refiere a las contravenciones, hemos estado en los periodos. Nosotros aumentamos los operativos, incrementamos los operativos en toda la provincia, es así, hemos estado en los terminales, hemos estado en Hualaquí, hemos estado en Sucúa, hemos estado aquí en el Cantón Morona y también en los ejes viales, haciendo controles y en esta ocasión también en forma conjunta con las escuelas, tanto no profesionales como profesionales de la provincia de Morona, Santiago, llevando adelante una campaña de educación vial. Más allá de los operativos, también nosotros trabajamos en llegar a la conciencia de los ciudadanos y que cumplan la ley, que cumplan la norma como corresponde. Es por eso que en este feriado también hemos estado en compañía de los GATS, hemos estado pues en compañía, repito, de las escuelas, tanto profesionales como no profesionales. Obviamente Policía Nacional con sus limitaciones y nosotros como agencia provincial de tránsito, lastimosamente pues siguen habiendo falencias a nivel de Policía Nacional, operativos en donde llega muy tarde, 30 minutos, 35, 45 minutos de retraso de las horas establecidas y lugares donde ni siquiera llegan. Esas son las debilidades que seguimos teniendo con Policía Nacional, a pesar de que con nuestra gestión, con la gestión de las operadoras, de los gerentes, etcétera, de autoridades, se incrementaron el número de policías, ya son los seis que eran antes, hace unos tres, cuatro meses atrás, hoy son 47. Sin embargo, creo que el argumento no es válido, pues hay que hablar con el señor comandante para que se vayan corrigiendo este tipo de aspectos. En estos operativos nosotros, aplicando la ley como corresponde, hemos podido pues o desde la Policía Nacional más bien dar las citaciones correspondientes en base a los incumplimientos, cinturones de seguridad, el no portar la licencia, el no haber obtenido la licencia, entre otras cosas. Y lo que hemos puntualizado es, en cuanto al transporte informal, en cuanto a los vehículos, tanto motos y carros que transitan sin placas, sin documentos, estos vehículos pues han sido retenidos en forma inmediata y llevados a los patios de retención vehicular de la Policía Nacional. Estamos comprometidos con nuestro trabajo, añadió, sabiendo que el cargo de director provincial es de libre remoción. Los funcionarios en su generalidad y los de libre remoción, estamos comprometidos, estamos comprometidos desde el primer día hasta el último día. Nuestra agenda, como siempre, con la experiencia adquirida, pues para ir optimizando tanto tiempo como recursos económicos, recursos humanos, etcétera, etcétera. Con más estrategia, con más, en este caso, coordinación, con la finalidad de, con menos personal, con menos recursos, tener más resultados. Es el clamor de todos los cantones, nos esperan en todos los cantones, los 12 cantones a nivel provincial, siendo, pues, algunos de los más álgidos en donde están dándose los, los incumplimientos de la norma. El transporte informal es sumamente preocupante en Tiwinsa, Walaquiza, entre otros cantones. Entonces, nuestro trabajo, ya tenemos una agenda programada. Vamos a ir incrementando, diría yo, pues, el trabajo en cuanto a campañas de educación vial. Queremos llegar, si así Dios lo permite, a los planteles educativos, con la finalidad de poder trabajar con, quizás con niños, 8, 7 años, 9, 10 años, para tener en el futuro personas adultas cumplidores de la norma, cumplidores de la ley y no tener que vivir estos momentos irreversibles, estos momentos de dolor que hemos tenido que atravesar en este año 2023, donde muchas personas, muchos amigos, muchos conocidos, muchos conciudadanos a nivel nacional, tuvieron que perder la vida en siniestros de tránsito. Concluyó invocando al respeto de todos a las leyes de tránsito para conseguir disminuir los siniestros. Pedir la colaboración al peatón, pedir la colaboración a la ciudadanía en general, y en especial a los transportistas, transporte público, transporte privado, de que hagamos conciencia, una vida no tiene precio. Cumplamos la ley, los tres aspectos más relevantes, que son el exceso de velocidad, el conducir bajo las influencias de bebidas alcohólicas y el entretenerse en el celular. Yo creo que si solo cumplimos con estas normas, después, como dice la ley de tránsito, estaríamos evitando un 60-70% de los siniestros, porque el 95% de los siniestros de tránsito son evitables si es que cumplimos la ley. Entonces, este llamado en este 2024, pues, a hacer conciencia que nuestra familia nos espera, que nuestros conciudadanos, nuestros pasajeros a nivel de transporte público, a nivel de transporte privado, pues, los que están a nuestro lado, yo creo que la vida de ellos no tiene precio. No queremos más corazones azules, no queremos, quizás, ver a familiares, parientes, amigos, con secuelas irreversibles, con lesiones cuatripléjicos, con muerte cerebral, pariplejicos, etcétera. Son secuelas que tal vez le pueden llevar por el resto de la vida. Y esto va a ser posible si es que hacemos conciencia y cumplimos la ley de tránsito como corresponde. Y ese trabajo también, pues, más coordinado, yo creo que con las autoridades, con los GAS, con Policía Nacional, estamos seguros que van a poner más énfasis en el trabajo. Vamos a coordinar de la mejor manera y nuestras actividades, pues, así como lo iniciamos hasta el último día que estemos al frente de la Agencia Nacional de Tránsito, acá en la provincia de Morona, Santiago. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.